El presidente de la República, Lenín Moreno, insistió en el golpe de Estado que se pretendió dar durante las manifestaciones y que para el efecto se contrataron a bandas criminales. Lo hizo durante un encuentro que mantuvo con los gobernadores de las diferentes provincias del país. El régimen no desvaya en sostener que tras la protesta indígena, por el anuncio de las medidas económicas, existieron otros intereses. Nadie se engañe pensando que no buscaban el golpe de Estado. Buscaban el golpe de Estado. Ese fue el propósito de contratar bandas criminales, contratar bandas criminales para que asolen las ciudades, para que destrocen las ciudades. La responsabilidad sigue cayendo en una agrupación política, conclusión a la que llegó el gobierno nacional. Sí, quienes perversamente intervinieron en este proceso, que fueron los correístas, que gracias a las inmensas cantidades de dinero que saquearon al Estado ecuatoriano, pues pueden pagarlo todo, pueden comprarlo todo. Y nosotros no solamente lo vemos acá, vemos que este es un comportamiento que lo han tenido en Colombia, pues han tenido este momento en Chile, en el Ecuador, y de acuerdo a lo que dice el inmaduro, es una cosa que se va a extender. Luego de extender el agradecimiento a los 22 gobernadores, que se convirtieron en pilar fundamental para salir adelante, se les dio nuevas directrices. Y tenemos casos en determinadas provincias en donde las tomas, llamémoslo de esa manera, fueron tomas pacíficas. En esos casos, lo que se ha pedido a los gobernadores es estrechar lazos con las comunidades, saber cuáles son los temas pendientes. Tenemos una gran agenda que desarrollar en la Sierra Centro. Pero en otros casos, primará lo que establece la ley. En el caso de la gobernación de Inbabura, un grupo vandálico atacó la gobernación, golpeó policías, destrozó ventanas. Esto es otro tema y ahí tenemos que seguir adelante con las investigaciones para que las personas que cometieron este tipo de actos violentos sean sancionadas. La gobernación de Inbabura fue una de las más afectadas y la preocupación no ha pasado para el gobernador, Álvaro Castillo. Porque son realmente guerrillas urbanas, eso lo podemos decir, muy organizados. En el Palacio de Gobierno también se hicieron presentes representantes de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, y del transporte intra e interprovincial, quienes no llegaron con las manos vacías. Que nosotros nos mantendremos en la mesa de diálogo para nosotros también ir con una propuesta que estamos construyendo como FENOCIN para el tema del nuevo decreto. Y desde luego, no vamos a participar en ninguna cuestión que sea de desestabilización para el Estado ecuatoriano. Informó Héctor Romero.